Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy os voy a traer un mazo 1000 de Cronos. Aquí tenéis a Cronos. ¿Qué es un mazo 1000? Pues un mazo 1000 es un mazo en que su condición de victoria es hacer que el rival se robe el mazo entero y pierda automáticamente la partida. Vale, pues por eso se juega a Cronos. Que su habilidad es, durante el resto de la partida, ambos líderes roban X cartas al final de su propio turno. X es igual al valor de ataque más alto entre sus combatientes en juego. Este efecto no se acumula, ¿vale? Es un mazo defensivo, ¿vale? Llevamos las típicas cartas que ponen artefactos. Esta felina carroñera para poder tradear en turno 3 o después. Corte interdimensional para matar. Sustitución. Cambio de dimensión. Muchas cartas defensivas, ¿vale? Esta no es la versión más óptima. La versión que yo me he podido montar. La mayoría de versiones llevan 3 Cronos. Yo llevo 2 porque no quise quedarme ya el tercero. Os dejaré una lista de mana surges de este mazo. Que os digo ya que no es un mazo competitivo, ¿vale? Esto va a ser un vídeo para intentar jugar el mazo. Que lo veáis. Si podemos hacer 1000 a algún rival, genial. Si no, no pasa nada. Seguramente no ganéis ninguna partida. Pero si conseguimos ganar alguna partida en el vídeo puede quedar muy chulo. Y por lo menos vais a estar qué tipo de mazo diferente, ¿no? Por lo menos es diferente. Su condición de victoria no es matar al rival a golpes, sino que se robe el mazo entero, ¿no? Eso ya está chulo, de por sí. Así que nada, vamos a darle cañita. Vale, nuestro primer día es un vampirico. Este mazo, os lo digo ya, es malísimo contra Agro. Es un mazo que es bueno contra control. Y lo de bueno lo digo entre comillas. Porque no creo que sea un mazo bueno. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a intentar tener curvas para darle todos los turnos. ¿Por qué es malo contra Agro? Porque no te defiendes demasiado bien, te defiendes, pero no demasiado bien. Y cuando ya llega tu turno de jugar a Kronos y quitarle el mazo entero ya estás muerto, ¿no? Posiblemente sea lo que veáis esta partida. Puede que sea un mazo más lento y me dé tiempo de jugar. Es mi esperanza. Vale, pues con el pachinerio. No obstante, no todas las partidas las vamos a ganar por Kronos. Muchas veces las ganaremos por la presión de nuestros bichos. Pero a veces es suficiente. Vale, esto es muy bueno. Meter estos artefactos por si hay un mazo agresivo. Vamos a jugarlo. Pero este turno vamos a matar uno atrás, que es mucho más efectivo. Vale, lo eliminamos. No me ha llegado un puntito de daño por el camino, pero nada. Se nos queda una mesa bastante buena. Vamos a hacer un doble turno 2 ahora, que está muy chulo. Sacamos una carta. Que tenga que hacer eso. Es muy bueno. Vale, jugamos esto. No queremos perder este bicho por la habilidad. No la quiero activar. Jugamos esto. A la mesa. Y a la carita. Bueno, está bueno. Estamos en el turno 4-5. Todavía no estamos muy bajos de vida. Mientras más lento juega él, mejor para mí. A ver, va a tragar. Eso va a ser una sustitución. Matamos al goble. Y creo que hay poco más. A ver si me entra algo bueno. Esto es buenísimo. Porque hago la sustitución aquí. Con eso, nuestro rival ya no roba cartas. Jugamos a Icarus. La evolucionamos. A evolucionarla. Hemos sacado una cartita. Perfecto. La vamos ahí. Esta partida la vamos a intentar ganar. Por... Por matarlo, ¿no? A la cara. Sí, sí, sigue robando. Sigue robando, sigue robando. Garra girada. Vale, ya se ha activado la venganza. Yo no me tengo que preocupar yo porque su venganza está activada. La ha activado a él. Así que ya... Apechugamos con las consecuencias de que esto es la venganza activa y punto. Bueno, jugamos esto. Vamos a esto. Y no, 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 no voy a evolucionar. Quiero tener a Kronos en turn 8 evolucionado para poder matarle algo. Ahora supuestamente ya jugará algo de venganza bueno. Ya que... Está a 7 de vida. Puede activar su venganza. Vale, va a estar acá. Va a ser bastante bueno. Un Golding. Vale. Bueno, esto ahora vamos a limpiar. Vamos a estar aquí. Vale, corte dimensional. Nos vamos a pegar aquí. Podemos limpiar aquí. Matar aquí. Esto ahora hace 4, ¿verdad? Sí. Matar aquí. Y con la marioneta le matan los dos, ¿no? Yuki. Quiero intentar hacer a Kronos, ¿vale? Es el propósito de este mazo. Y yo lo que quiero intentar. Vale, se la vamos a matar. Sí, tú sigues robando, tío. Más Kronos sobrevive, ¿no? 6-5. Vale, sobrevive. Eso es bueno. Ah, no, me da la mano. Él lo tiene que eliminar porque se queda... A poca vida. Este es muy bueno. Tenemos artefactos místicos. Pelina. Esto también tiene guardia. Ahora tenemos que protegernos nosotros. Luego que con su un 2-2 me eliminará a Kronos, ¿no? Oye la cara. ¿Va a ser muy gride o no? Vale, robamos cartita. Pues acá vamos a nosotros. Yo no es el mazo de cosas, ¿no? Eso es fuera. No estoy recibiendo nada aquí. Y esto. Estas sobrevive. Mirad, nuestro mazo tiene 31 cartas. Y el suyo tiene 17 cartas. Vale, esto es bastante bueno ahora. ¿Cuánto hace esto? Dao. Bueno, no hace mucho. ¿Qué? Vale, tenemos que intentar limpiar ahora. Lo bueno es que tenemos el dispositivo este. ¿Cuánto mete? Un poquito de daño. Guarda esto. Vamos aquí. Vamos a dejarle... El bicho de más vida, ¿no? Nosotros seguimos con 33. Él ya está con 13 cartas. ¿Qué me ha dado? Pues me ha dado. Bueno. ¿Vale? Esto es lo que yo les decía. No ha salido muy bien. Le hemos puteado. Casi le rompemos el mazo. Pero no ha terminado de ser efectivo. Quizás debería haber jugado a no ganarle por 1000. Pero como yo quería ganar por 1000, me ha arriesgado más. Pues vamos a echar otra. Vale. Arisa. Si es un mazo agro, estamos en problemas. Vamos a intentarlo. Vale. Me quedo el espadachín aéreo. La vida artificial no creo que ahora sea buena. Vale. Esta está mejor. Jugaramos primero el espadachín aéreo. Porque jugar a Icarus con la evolución siempre nos va a dar un artefacto. Y eso es muy bueno. Así que prefiero que me mate primero este tipo. Esto es cuantos contadores. Tiene dos. Seguramente el corte dimensional será bueno el siguiente turno. En ese caso no. En ese caso prefiero jugar a Icarus. Realmente. Radear Icarus. Mazo agro. Va a ser duro. Tenemos que tener mucha suerte. Robar las cartas que nos dan guardia. Exactamente que nos dan guardia. Y con esa hay tanta ganas. Hablando de las cartas guardia. Voy a jugar ya esto. Voy a hacer este trade. Tiene que ir a la cabeza. Sí, lo voy a hacer ya. Porque... Él en su turno 5 me puede matar bastante. Y si no, no voy a jugar nunca esta carta. Vale. Me mata eso. No voy a hacer eso. Vamos con eso. Bueno, yo creo que el cambio de dimensión es lo más interesante. A no ser que pruebe otra cosa. Más que nada porque me da el artefacto. Pero realmente prefiero yo poder jugar esto. Evolucionamos aquí. Vamos a esto. Evolucionamos aquí. Vale. Ese artefacto es bastante bueno tenerlo. Vale. Siguiente turno podemos jugar el artefacto radiante para matarle algo o el cambio de dimensión. Tenemos que limpiar el siguiente turno. El cambio de dimensión creo que va a ser más acertado. Perfecto. Siguiente turno podemos jugar artefacto radiante. Estos dos también se quedan bien. Vale. Vida artificial. Creo que prefiero a estas. Son más baratas. Me para. Podemos hacer esto. Le doy una cartita. Y con este podemos tradear la helada. Pues puede que no sea agro. La carta que me ha jugado antes es más de control. Esto es bueno que sea un mazo de control. Vale. Me convierto eso en un muñequito. Y ahora viene el prota. Además no lo vamos a evolucionar. Juego cronos. Tradeo. Y robamos cartitas. Cuántas cartas son buenas, ¿no? Vale. Perfecto. Los artefactos estos son muy buenos. Porque vamos a poder matarle casi todo de forma muy barata. ¿Cuál es el problema? Que ahí viene el OTK, ¿no? Tengo que protegerme con mucho octavo. Vale. A matarle eso. Jugamos esto. Jugamos esto. Jugamos esto. Jugamos esto. Vamos a presionarle, ¿no? Para que... Él no pueda... Esto cuando mete... Ahí mismo voy. A ver, tiene que limpiar. Perfecto. Eso se lo vamos a limpiar, el 3-3. Para que... Para que... El problema se le mueve. Se le mueve. Es que... Vamos a protegernos, el problema es que el elefante se salta a los bichos, eh, pero bueno, si me saca el elefante y no me mata, me va a robar 10 cartas, no sé cuánto pega ya, esto mete, a ver, son 6, 7, 8, pues se rinde, eso es que no tiene otro elefante, no hemos ganado por 1000, pero puede que le fuera a perder por 1000, pues mira, una victoria para este mazo, ya me conformo con esto, voy a jugar dos partitas más, pero ya con una victoria yo soy feliz, vale, dimensional contra dimensional, yo supongo que él será el típico mazo midrange, normalito, esto es mejor, problema, si es un mazo midrange de dimensional, va a meter el artefacto igual que yo, entonces a ser de 1000 va a ser complicado, aparte su mazo será algo más agresivo que el mío, pero bueno, somos muy parecidos y quizás el robo en sentencia y la partida, ¿no? Vamos a intentar jugar con cabeza, jugar los cronos con cabeza y eso sea lo que nos dé la victoria. Vamos a intentar jugar con cabeza, vamos a matar esta alba, simplemente, simplemente, y vamos vale tenía que haber previsto esto no lo he hecho podemos simplemente limpiar bastante malo a ver si no me mata este 2-2 que no tengo nada que hacer bueno, jugaré la más imaginaria y atracar daño no me ha gustado nada de esa jugada que acabo de hacer vale, me lo atreo es que ahora no tengo nada que jugar toma, que me entre algo que jugar tampoco debería ser tan complicado vamos a jugar esto y vamos a meterlo 1-1 vale, a Saphira lo usaremos para tradear algo 100% turno 7 espero tener algo que hacer turno 8 cronos o sea, el plan roba, roba, roba no para de robar al menos hemos reducido algo el daño vamos a jugar esto que me viene mejor curva y simplemente me mato bien el mazo suyo es bastante más consistente este mazo es una troleada el mazo que está jugando a él no está mal yo creo que el mazo dimensional midrange de amuletos amuletos de artefactos es de los mejorcitos que hay ahora mismo para esta clase vale, vamos a darle 4-3-S se queda muy bien y este que me proteja un poco entonces tú nos jugaremos a cronos le evolucionaremos para reinarnos la mano y ya está esto es a ver quién mete más artefactos en su mazo bueno, mira, eso es bueno porque quise sacar artefactos está sacando cartas que robe tanto no es malo lo malo es que no va a robar me va a matar son 8 de daño 10 con la evolución tiene letal tú cuánto hace bueno, mira es justamente hace uno pero tiene uno de vida así que no me va a caer vamos a matar a ese bicho no hay más que tiene uno de vida si tú no jugaremos a cronos no, este voy a morir a este turno de alguna forma u otra tiene que tener algo en la mano para matármelo si usa algo caro es bueno va a matármelo con Deus Ex Machina bueno, el problema es que él está 18 de vida que sí, que tiene menos cartas que yo se quema las cartas vamos a jugar esto por si me entran a la repas de turno por si me entran a la repas algún momento ya pasamos el turno robamos las cartitas exactamente no está mal puedo clonármelas por lo menos cuando no puedo meter en el mazo Uff, tiene muchas cartas Tengo que limpiar todo o muero Todo, bueno, le puedo dejar un bicho De cuatro Vale, eso es bueno Bueno, esto es para que, a ver si Bueno, primero vamos a matar el 2-3 Lo vamos a matar el 3-1 Tengo que ganar una carta Ahora sí, la que la necesito Vamos a las cartitas No es mucho, pero bueno Quiero que me maten Como pensaba Su mazo Va bien contra el mío No le puedo humilear Porque tiene un mazo Infinito como el mío Infinito, entre comillas Y su mazo está mejor construido Vamos a echar la última Vale Rónico Daria Din rune Algo raro Neutral Ya lo haremos Me gusta todo Me lo quiero Vale Vale, turno 1 No tenemos nada Pasamos A ver si podemos dar Fandelnop Bien Vale Din rune Creo que Creo que debo ir mal Porque A un mazo más o menos A que le sigo Hace daño a la cara Darle todos los hechizos A la mano Me parece malo Creo que Creo que mi cara Va a explotar en esta partida Él debería ir muy bien Contra mi mazo Bueno, pego la cabeza Vale Nosotras podemos hacerlo De una forma Con la sustitución Me queda una marioneta Que me pueda ser útil Así que Lo vamos a hacer Con la sustitución Y le matamos A eso A medida que no nos baje La vida mucho Vale Si mi vida está en 13-14 En turno 7-8 Está bien Si está en 7-8 En turno 7-8 Tenemos un problema Vale El anillo Son muchas piedras Tiene que tener un montón De bichos De activar Como tenga un montón De activar Con piedras Damos un poco Fastidates Vale Vamos a ver esto Simplemente lo voy a evolucionar Y matarlo Siempre es bueno Que tenga Tener un Combatiente Con guardia Para que tenga Que pasar a él ¿No? Más robo Madre mía Está ciclando El mazo De una forma ¿Qué debe tener en la mano? ¿Qué debes tener en la mano? Muchacho ¿Qué debes tener en la mano? Que me da miedo Eso Era asumible Mientras lo use Para atradar Me conforme Son 3 O 5 Vamos a hacerlo así Deja la mesa vacía Ya que es su turno De Levi Si ve la mesa vacía Quizá ni la tire Y por mi mejor Son 3 daños menos Para mi Vale Que era invocación Un poco más problemático ¿Cómo podemos limpiar esto De una buena forma? Vamos a jugar este Le evoluciono Pues evoluciono Jugar este Son 5 0 5 Son 6 Con esto puedo matar aquí Pero no puedo jugar nada Vamos a matar 4-3 Me va a dar Un artefacto Por 0 O por 1 Este turno es irrelevante ¿Verdad? Yo que creo Vamos a limpiar esto Vamos a limpiarle todo Yo creo que eso Lo que más daño le puedo hacer Limpiarle la mesa Si no tú no puedes jugar A Hakrabi Sacamos artefactos Le bajamos el coste Fonding Venga que ya estamos Bien de vida Bueno vale 15 de vida No es mal de vida Sigue siendo bien de vida Vamos a Hakrabi Perfecto Perfecto Bajamos el coste a 0 Vamos a hacer así Sienta un poco presionado Y el siguiente turno ya Jugamos a Kronos Y que empiece la fiesta Quizás tenga que jugar La típica Carta de las ratas No voy a jugar a Kronos todavía Se queda muy bien Saphira Que Hakrabi Se queda tan bien De nuevo Por esto mismo Aporta ese fato Que vaya ganando Saphira Ataque ¿No? Vale El problema El daño Que me pasa El siguiente turno Que es muy alto Yo creo que el siguiente turno Me puede matar ¿Veis? De este es el problema Que yo estaba hablando Del mazo En esta parte Lo estáis viendo Y todavía no le estoy dando carta ¿Veis? Yo ahora juego a Kronos Es que no puedo jugar a Kronos Nunca macho Es que me va a ser A las 6 No 4 y 3 y 7 Es que me mata Ah no Pierde hechizo Esto lo tengo que matar ¿Vale? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Venga Ahí claro Entonces no robo carta Voy a perder Pero bueno Le quito los hechizos Quizá Sea suficiente ¿Vale? A ver Eso va a pegar el cuadro de la cabeza Entiendo Uf, ahora tengo que robar Suficiente para matarle a los bichos Va a ser complicado Vale, esta se la puedo matar No, no puedo matarle nada más que una Ah, pues he perdido Porque esto hace 4, ¿no? Buena partida Y hasta aquí Con esta derrota Bueno, lo que quería que vierais Este tipo de mazo El arquetipo de Mil En ninguna partida hemos podido Quitarle el mazo entero Quizás contra Forestal Lo podríamos haber hecho si no se hubiese rendido Y este es el mazo Es divertido Entre comillas, a mí tampoco me parece uno de los mazos más divertidos de los juegos Hay gente que le encantan estos arquetipos a los juegos de cartas Así que os dejaré mi lista Y la lista de manos surge en la descripción del vídeo Si lo queréis probar, probadlo Yo no os lo recomiendo Vais a perder un montón de rangos Si queréis jugarlo en libre Quizás para echar una risa Vale Pues este es el mazo de Mil De Dimensional Dale a like si os ha gustado el vídeo Me podéis seguir en Youtube o en Twitter Para saber cuando subo nuevos vídeos Y suelten vuestro camino ¡Hero!